No podrán callar aquello que ha nacido en el secreto de Jehová. No podrán apagar aquello que Dios dijo que iba a ser contigo. Será un ministerio nuevo, original. No es parecido a ninguno de los que ya he levantado hasta ahora. Porque nuevas son las cosas que yo hago cada día. Y cuando yo te levante no habrá nada que te detenga lo que voy a hacer en ti. No hay nadie que pueda decirme a mí, ¿qué haces? Yo te levanto, dice Dios, héroes de la fe. ¡Aleluya!